Correr a más velocidad, acelerar y sin mirar atrás La noche hay que arrasar Hacia el final, por reclamar y balancear a cero el marcador Los días se nos van Cuando dejas que alguien, déjete un instante, por siempre durará La emoción intensa y profunda crecerá Hacia adelante, sin retrasarte Si no puedo avanzar, mis piernas me llevarán sin dudar Hacia el final, aunque me alcance, aunque me abrace Aunque pudiera seguir, cual es el punto sin ti Me dejaré, aún más y más allá